Hola, buenos días. Voy a presentar los tres registros en función de un proyecto de investigación es decir, presento los primeros pasos de mi propia investigación una tesis doctoral en la Universidad Nacional de la Trata y la tesis es sobre la discontinuidad tomando a partir de la última conferencia de la CAMA en el 1980 en Caracas cuando plantean en el 2003, en el 2009, para que se olvide se orienten en la práctica del psicoanálisis que tiene que ver con los registros simbólicos y marginales y real y los tres que brinda Freud, fundador del psicoanálisis en su segunda tópica, en el de George y George de George mi planteo es la discontinuidad de ambos modelos discontinuidad en el sentido de que hay una orientación lineal entre Freud y la CAMA y la propuesta por la CAMA bueno, desde ese tema de investigación comencé desde los inicios de los desarrollos de la CAMA y arrancó por una conferencia de 1993 desde el 8 de julio de 1993 meses previo a función en el campo de la palabra que es la conferencia de los simbólicos y emocionarios de la CAMA y es interesante porque en esta conferencia él lo llama comunicación científica y ya le está dando un estatuto desde entonces de método de una investigación y quizás eso fue lo que me orientó la investigación a mí en el sentido de la práctica escucha diferentes corrientes se habla del psicoanálisis de diferentes corrientes pero ninguno yo que vengo de una base de investigación científica de la Universidad Nacional Tata soy médico-psiquiatra y he hecho una investigación incluso una materia totalmente diferente que es la psicofarmología y he hecho una maestría y una tesis o lo mejor pero lo que me lleva de momento es los pasos de la investigación que son los pasos del pensamiento y me parece que acá la CAMA dio como algo inahogado y con los tres registros les presento una comunicación científica les puedo leer el trabajo en el año 1973 en la apertura de los seminarios de la CAMA inicia el ciclo de su enseñanza con la llamada comunicación científica sobre los registros siendo el inicio de una orientación al estudio de simonálisis allí establece la existencia de los tres registros y esto es un rayo únicamente en su interrelación y acá me detengo porque si hay algo que es un poco bonito por Alfredo y por la biografía es que no podía leer en mi búsqueda simbólico únicamente sino que siempre estaba en relación a en este caso con el imaginario con lo simbólico en relación a lo real siempre aparecía un interrelación o sea cuando define simbólico lo definimos y lo hacemos sobre los registros o sea que ya parte de una consistencia de interrelación y bueno y esto lo después de verlo y en su rayado y más de 90 veces en la conferencia más uno dice en 1953 no trabaja el concepto de significante de Lacan pero cuando lo lee dice utiliza simbolismo y cuando lo lee cuando lo da la definición uno dice ya está trabajando o sea lo que planteo es que cuando Lacan hace en 1953 en esta conferencia y en esta conferencia ya tenía el concepto creo yo donde desarrolló ya más adelante el concepto de significante la introducción de los tres registros y principalmente su confrontación es establecida a partir del cuestionamiento de la eficacia del simbolámico y de las aberraciones de su praxis a la especiedad conducida principalmente en el periodo posterior esa partida llega donde Lacan inicia sus primeros seminarios con el llamado retorno a Freud en 1952 en 1951 y 50 y 2 o 3 años y desarrolla los casos pílicos entre marcos por todos antecedentes Lacan se ve impulsado a interrogar la experiencia psicoanalítica y la orientación en el estudio de la vida es en este camino donde inicia su conferencia en 1952 los interrogantes los interrogantes de la conferencia inaugurales que él intenta dar una explicación son estos ¿qué es esa experiencia singular entre todas que aportará a estos sujetos transformaciones tan profundas? ¿qué son esas transformaciones y cuál es su resorte? ¿qué es la experiencia de la palabra la esencia y el intercambio de palabras? no olvidemos que esto esta conferencia es poco antes de funcionar el campo de la palabra y de la lengua si la experiencia psicoanalítica dice transcurre enteramente en palabras y hablar ya es introducirse en el sujeto de la experiencia en Lacan se interroga ¿qué significa palabra símbolo? pregunta que tiene como horizonte el campo de constitución de los tres registros a partir del registro símbolo esto es ¿qué significa palabra símbolo? lo va a decir más adelante intenta dar una explicación pero no olvidemos que cada explicación que utiliza sobre cada registro está en relación a los otros por ejemplo intenta desvivido imaginario y su confrontación con un registro real y parte de elementos comportamentales de la etología en este caso de Lorenz hace una investigación sobre sociedades de animales y plantea esto así planteamos que un comportamiento normal puede volverse imaginario cuando su orientación hacia imágenes y su propio valor de imagen para otro sujeto lo vuelve capaz de desplazarse fuera del ciclo que asegura la satisfacción de una necesidad natural según el análisis de esta cita existirían dos elementos que caracterizan a lo imaginario en esta cita por un lado su desplazamiento o equivalencia en el sentido de tener un valor de imagen para otro sujeto y por el otro el desprendimiento de la imagen de su referencia en la satisfacción de una necesidad en este da un ejemplo el comportamiento de las aves con el lanzado de las plumas y lo que es la imagen para el macho y el comportamiento sexual ¿no? la reproducción asimismo y de señalar ubica el comportamiento sexual en el registro imaginario del sujeto en el mismo sentido la siguiente cita y acá hay una palabra clave la reversibilidad misma de los trastornos neuróticos supone que la economía de las aplicaciones implicadas sea de otro orden y está infinitamente menos ligada al ritmo de antifijos eso depende de la categoría conceptual donde se escribe ese tipo de objetos y te estoy modificando como lo imaginario sigamos el recorrido interpone el término en este seminario libido y dice el término libido no hace más que expresar la reversibilidad que implica la noción de equivalencia subraya equivalencia cierto metabolismo de la simática para pensar en la transformación se necesita un término energético para eso sirve el término libido en relación a los ciclos institucionales muy especialmente al registro de la sexualidad y la reproducción depende de cierto número de disparadores de mecanismos de desencadenamiento que son esencialmente del orden imaginario esto habla de disparadores en el sentido del otro del macho de la hembra en el sentido de la imagen que recibe este desplazamiento de imágenes es un resorte esencial de orden de comportamiento ligado a la sexualidad ubica en este punto la sexualidad como de orden imaginario es interesante subrayar que para dicha transformación o metabolismo de las imágenes haya formado un concepto de la física en la energía principalmente de la física de la física de la física de la humanidad pero dacán subraya acá un concepto fundamental que es de redaxibilidad y de equivalencia básicamente el valor social del grupo de la imagen como el desprendimiento de la satisfacción de sí mismo Puede señalar que ya en esta conferencia de Lacan produce una distinción radical de la cual se denuncia que no se trata de vivencias ni de representaciones de las mismas con marcas o huellas de la experiencia y su respectiva carga energética sino de una equivalencia por ende de una relación de diferencias dejando caer el concepto de referencia unívoca entre aquellos representados y los demás de las demás que nos hacen en la relación y si por otra cita el elemento imaginario denominado fantasma sólo posee estrictamente y ahí vuelve a la relación con el simbólico un valor simbólico que es lo de apreciar únicamente en función del momento del análisis en el que se inserta. Lo imaginario tiene directamente un valor simbólico en función del momento del análisis en el que se inserta. Nuevamente, la carta parece llevarnos a definir lo simbólico en relación al registro imaginario. Y lo hace a través de la experiencia de análisis, en particular un ejemplo del principio. En función del momento del análisis, la carta introduce un término de la lógica y de la matemática que es el concepto de función y que pertenece a la teoría de los conjuntos establece la pertenencia de un elemento al conjunto y su valor está en relación a la diferencia con otros elementos. No basta que un fenómeno represente el desplazamiento y ahí se va acercando un poco más a definir lo simbólico. No basta que un fenómeno represente un desplazamiento, en otras palabras, se inscriba en los fenómenos imaginarios para ser un fenómeno analizable. Un fenómeno solo es analizable si representa algo que no es, que no son en sí mismo. Ve como empieza, va como sin cumplimiento, lo imaginario, pero siempre en función de otro. Y acá en este caso dice, no basta que un fenómeno imaginario para ser un fenómeno analizado, sino que tiene que haber otras cosas más allá de sí mismo. Y aquí es donde hace una introducción del símbolo, en este caso. En este punto, Jacques Lacan agrega que se necesita de otra característica para que un fenómeno sea analizado. Característica que fundamenta uno de los principios del lenguaje, que es la de la ambigüedad del símbolo. Más adelante Lacan utiliza el término opacidad del significante, que lo opone a la transparencia y la representación. Y da un ejemplo, una cita. Todas las partes de las funciones imaginarias en el análisis no tienen otra relación con la realidad fantasmática que manifiestan que la que tiene la sílaba O con el vaso con forma preferentemente simple y decena. El policía, cuando posee una O, una línea y debajo pone vaso y dice, el policía o el poltron, la sílaba O, tiene evidentemente un valor único. Me parece que acá la gente dice que hay algo que es, que es la característica de lo simbólico, que es la ambigüedad. O sea, no es algo transparente entre lo que designa y los objetos designados. No es una ambigüedad. De este modo, debe orientarse los simbólicos en juego en el intercambio analítico. Así se trata de síntomas reales, actos fallidos, de todo lo que se inscriban en lo que encontramos y reencontramos incesantemente y que fue definido como su realidad esencial. Se sigue tratando y se tratará siempre de símbolos organizados en el lenguaje. Luego que funcionan a partir de la articulación del significante y el significado, es el equivalente de la estructura misma. Fíjense que esto es el mismo significado. O sea, habla del símbolo, también con pronuncias sociales, el símbolo para el otro, pero también habla de la ambigüedad del símbolo. Y da un ejemplo, por ejemplo, de la contraseña, en donde es independiente del significado, o sea, es en la palabra misma, independientemente del significado. Entonces, Jean-Louis Coulibre no deja de articular los tres registros, me parece orientado con el significado. En este periodo de su desarrollo, en Lacan se sirve de una importante referencia proveniente de la lingüística francesa, destacándose en el trabajo de Soussou, principalmente de ensayos en el que general, donde realiza un trabajo de lectura e interpretación sobre la noción del signo lingüístico y el concepto de sistema de relaciones entre los elementos componentes del signo, como también su articulación con otros signos de la caída. El reconocimiento del valor simbólico del síntoma y de todo lo que puede ser analizado. O sea, que ya entró directamente en los simbólicos. Yo no hice una aclaración. Esta conferencia está en varias versiones. Una de las versiones que trabajé de esta ferra que está en francés es, diría, está más completa con respecto a la versión del PAI 2 de Miller, en donde le falta un grafo. La conferencia tiene grafos y la versión de Miller no tiene ese grafo, que es justamente lo esencial de la conferencia. Marca la articulación de los tres registros y la consistencia de la articulación. Y es decir, pongo el acento en la articulación. O sea, prácticamente Miller, el senorio lo sacó y me presenta una relación que no sale en el patagrafo sino que está cortada en algunos textos, ¿eh? Sin comparación con la humanidad. La versión en francés. En este sentido, para que esta relación uno a uno, en este caso se adentra dos, de la relación imaginaria, sea analizable, requiere ser inscribita en una relación de tres y representar otra cosa que sí. La interpretación simbólica del libro imaginario, dice Lacan, ha de comprenderse solo con arreglo al momento del diálogo analítico en esta sensación. Quiere decir que también en estos tres registros que está presentando hay una parte de la conferencia que habla de la experiencia en psicoanálisis y como en la dirección de un análisis se ve como reflejado en los registros y la secuencia que hace este forma un gráfico. Habla un gráfico desde que entran, un neurótico, en este caso la neurosis, hasta el final del análisis, ese símbolo de imaginario, reales y muertos se repite. Es un símbolo. El símbolo del objeto es justamente ese objeto. Cuando ya no está ahí, es el objeto encarnado en su nación, separado de él mismo y que por eso puede estar para ustedes de alguna manera siempre presente. Acá toma el fordado del fordado y habla del aspecto temporal de los simbólicos. Volvemos a encontrar la relación que hay entre el símbolo y el hecho de que todo lo que es humano se considera como tal. Cuanto más humano es, más es preservado y su costado inestable y descompensador del proceso natural. Es precisamente en función de relaciones del vicio que ha permitido a los hombres ser hombres que se comunican. Y acá en esta conferencia parece que no habla de lo real. porque siempre hace articulaciones, desde el inicio de la conferencia, primero del imaginario con las dos cuestiones de lo real, pero no especifica bien cuando habla de las articulaciones que son fijas y permanentes. Pero, y acá me parece que es una brella que abre que la definición de lo real la ve para Lacan en esta conferencia. Lo real es la totalidad o el distancia que se desvanece. En la experiencia analítica, para el sujeto es siempre choque con cualquier cosa, por ejemplo, el silencio de la mente. Yo creo que acá de acá se disparó en el sentido de que ya no está hablando de lo real como un objeto tridimensional, no está hablando tampoco con la persona analítica. Siento hablar con la disimulación analítica. Realmente, estuve buscando otros lugares de esto y encontré para que nos ayudara a donde orientarme. Pero, en esta conferencia yo veo aspectos de los tres registros que nos articula al concepto de sujeto y al concepto de significante. los tres registros en cada caso, en cada sujeto, no solo en cada caso, en cada caso, en cada sujeto. En cada caso, en cada caso, en cada caso, en cada caso, hay tres registros particulares en cada caso. Y también, da como una entrada al concepto de significante, tomando el ejemplo de Freud y el brazo en el sentido de la antigüedad ubicar el choque con cualquier cosa con el silencio del analista como lo real de la experiencia analística tiene evidentemente una estructura muy diferente a lo real como objeto de la imagen en este punto se advierte que al momento de estar la conferencia en la causa contada por modelos teóricos referenciales procedentes de la matemática y de la monóloga al final de la conferencia tiene un grafo orientado en donde ubica los extremos lo real es el simbólico imaginario y tiene vectores que van de real a imaginario de imágenes adotivos perdón, no he matado pero va de lo real a imaginario vectores enteros y del imaginario de lo real con un vector punteado y después tiene vectores o sea, es un grafo orientado que ya en 1953 ya está planteando la cuestión de la interrelación que lo real ya no es lo tridimensional los engólicos no son las palabras y lo imaginario no son imágenes e ilusiones o sea, son dos términos relacionados en función de esta interrelación y acá me adelanto a ese que Lacan lo relaciona específicamente con el concepto de la adhesión posterior que es el concepto significante bueno, este es mi trabajo son como decía los primeros pasos de mi investigación que intenta dar una respuesta que es la discontinuidad de los desarrollos teóricos de la caña y la propuesta para Lacan pasamos entonces a escuchar a Florencia Eileste con su trabajo que se tituló a Jacobson un homenaje consecuencia de la lectura de la clase 3 del seminario 20 de Jacques Lacan establecido por Rodríguez Ponte este trabajo tomará como hipótesis el siguiente enunciado Saussure el Freudiano y Jacobson la Cañana ahora sí bueno si bien los primeros dos autores no se conocieron ni se los enmarca dentro del mismo movimiento científico intentaré demostrar con algunas citas y postulados que Ferdinand de Saussure y Sigmund Freud manejan una teoría afín respecto de ciertos principios y esos mismos principios son justamente los que toman Roman Jacobson y Jacques Lacan para subvertir sus respectivas teorías Lacan propone un retorno a Freud para armar otro psicoanálisis uno que es estructural y que no toma como fundamento los conceptos freudianos de la misma manera podría pensarse que Roman Jacobson realiza una vuelta sobre los postulados de Saussure para armar otra lingüística una también estructural esta idea es consecuencia de la lectura que este año realizamos y aún no concluimos del seminario 20 de Lacan otra vez sobre todo de ciertos fragmentos las primeras cuatro clases que enseguida mencionaré y que se refieren a una cuestión central en toda la obra lacaniana la teoría del significado con la cual Lacan trabaja y sostiene de la cual parte al inicio de su enseñanza para como él lo afirma nunca salir de ayer así en la clase 3 trabajando con la enumeración del establecimiento de Rodríguez Ponte que me encantó la propuesta de Martín en las palabras de inicio de las jornadas de Rodríguez Ponte que me asumo bueno allí Lacan afirma el significante tal como yo le leo una tradición lingüística y por desarrollarlo no es específicamente sociodiana continúa la idea estableciendo que trabajará el lenguaje de una manera no tonta para luego comentar que quiere decir esto una lingüística que no es meramente inmanente sino perfectamente formulada inmanente aparece mitálica subrayada por los editores sigue Lacan en esa misma clase pero no olvidemos que al comienzo si nos hemos apegado y de tal modo al elemento significante al fonema era para marcar bien que esa distancia que equivocadamente se ha calificado de fundamento del arbitrario es como se expresa probablemente contra lo que pensaban en su forma interno social esa clase la tercera la misma que Jack Salenby titula a Jack Robinson no parecería ser un simple homenaje al lingüístico ese día presente en el auditorio sino también una crítica de Lacan a la lingüística de social ya que la postula como recién se recortó en las citas tonta inmanente que se asumina a un ente ser o sustancia y equivocamente arbitraria en la primera clase de este mismo seminario Lacan sostiene una idea que si bien en el lacanismo parece estar olvidada es constante en su obra y es la anterioridad del lenguaje respecto del hombre ayer afirma que el ser es sexuado a consecuencia del significante que turba los cuerpos ya que continúa unos párrafos más adelante no hay génesis más que de discurso y nunca se ha referido dice él de sí mismo nunca a ninguna sustancia nunca a ningún ser en la clase corta remata este postulado con la siguiente afirmación que Maduro citó en su trabajo de la mesa anterior dice no hay ninguna realidad prediscursiva cada realidad se funda y se define por un discurso y agrega no hay la más mínima realidad prediscursiva por la buena razón de que lo que hace colectividad y que es llamado evocándolo hace un momento los hombres las mujeres y los niños es muy exacto eso muy exactamente no quiere decir nada como realidad prediscursiva los hombres las mujeres y los niños no son más que significantes necesito tomar este punto de partida para recordar que Lacan necesita una teoría del lenguaje que plantee algo similar a lo que George Steiner trabaja en su artículo lo mismo dice así no es el hombre el que habla el lenguaje sino el lenguaje el que habla el hombre o en su formulación más lapidaria él habla habla o sea de un lenguaje que preexiste al hombre sus conceptos principales estructura sujeto inconsciente función etcétera implican un significante en este sentido un significante en tanto tal no significa nada cualquier cuestión con la que un psicoanalista pueda llegar a trabajar implica al menos dos significantes la lectura de este año me permitió vislumbrar una diferencia radical entre Saussure y Jacobson que me habilitó a continuar la oposición ya propuesta en la apertura entre Freud y Lacan a continuación trabajaré los principales postulados de aquellas teorías que nos permiten ubicar esa diferencia o oposición y así tomar partido por alguna provocar las ventajas y desventajas de esas teorías en un tratamiento psicoanalítico Saussure y Freud para ambos autores las cuestiones suceden entre dos individuos Saussure se refiere al acto del habla del siguiente modo el punto de partida del circuito está en el cerebro de uno de ellos por ejemplo en el lugar donde los hechos de conciencia que llamaremos conceptos se hayan asociados con las representaciones de los signos lingüísticos o imágenes acústicas que sirven a su expresión estas representaciones o imágenes son visito almacenadas en todos los individuos ya que el lenguaje es un hecho externo al individuo quien en el mejor de los casos lo incorpora dice Saussure oyendo a los otros es como cada uno aprende su lengua materna que no llega a depositarse en nuestro cerebro más que al cabo de innumerables experiencias este postulado es semejante al freudiano de la carta 52 y el de la interpretación de los sueños en ambos lo percibido en el exterior es incorporado al aparato psíquico individual como huella anémica Freud sostiene en el apartado B del capítulo 7 de la interpretación lo siguiente de las percepciones que llegan a nosotros en nuestro aparato psíquico queda una huella que podemos llamar huella anémica se desprende así entonces la idea de un exterior y un interior individual en el cual el lenguaje y el aparato psíquico se van adquiriendo construyendo con una temporalidad lineal Freud afirma imaginemos entonces el aparato psíquico como instrumento compuesto a cuyos elementos llamaremos sin instancia con beneficio de claridad sistemas estos sistemas han de poseer quizás una orientación espacial constante nos basta con que haya establecida una secuencia fija entre ellos tal es decir que a raíz de ciertos procesos psíquicos los sistemas los sistemas perdón sean recorridos por la excitación dentro de una determinada serie temporal fin de la cita es decir a través de la experiencia una de las características principales entonces es que estas representaciones imágenes acústicas tienen la propiedad de ser individuales y lineales y además acumulables y asociables en los cérebros aparatos psíquicos así no 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 ahí está sí el esquema la figura 3 la figura 3 del apartado B del capítulo 7 de la interpretación de la zona vamos bueno partiendo del concepto del signo lingústico como un objeto natural afirmado a lo largo del prólogo escrito por sus editores y a través del pulso completo que asocia a dos elementos significado y significante se desprende la idea y aquello que el significante significa para social es una cosa natural es en ese sentido y no es que únicamente en el cual el postulado de social sobre la arbitrariedad del signo lingústico colombra una una relevancia interesante ya que da por tierra la corriente nominalista de la lingüística la arbitrariedad una de las características principales del signo lingústico estaría dada respecto de la posibilidad que tiene un significante de no llevar consigo el significado que le corresponde ya que como se viene afirmando para social hay tres cosas a significar a eso me parece que se refiere Lacan al llamar a la lingüística de social inmanente para finalizar con las características del signo lingústico es necesario ubicar sus propiedades de ser elementos últimos y diferenciales su valor opositivo negativo y relativo su grafismo del signo lingústico sí, el de social obviamente encierra los dos elementos que lo componen en una elipse conforman un elemento y este elemento entendido bajo la lógica socioliana solo puede armar una flecha del tiempo un elemento después del otro que si bien puede significar cualquier cosa pero en tanto tal y existe esa cosa a la cual debería hacer referencia destacó además la preeminencia del significado por sobresignificante en las notaciones de social ¿sí? la misma linealidad de la de Freud de la finidad de eso bueno con Freud social algo significante su planteo es universal para el ético complejo nuclear de la neurosis el padre, la madre y el niño y las relaciones que se dan entre estos elementos ya están puntuadamente en mano pueden darse otro tipo de relaciones pero a ellos Freud las termina patológicas ya que existe un tipo normal en la carta 71 de la correspondencia con Fliss Freud le comunica a su amigo lo siguiente dice así si el análisis brinda lo que él esperó lo elaboraré de manera sistemática y te lo presentaré de nuevo hasta ahora no he hallado nada enteramente nuevo son las complicaciones corrientes a las que estoy habituado muy fácil no es ser completamente sincero consigo mismo es un buen ejercicio un solo pensamiento de la vida universal me ha sido dado también en mí he hallado el enamoramiento de la madre y los celos hacia el padre y ahora lo considero un suceso universal de la niña temprana entonces elementos discretos encerrados en el cerebro de cada quien linealidad son los principios comunes ambos autores uno respecto a la lingüística otro respecto a la lingüística otro respecto a la lingüística jacobson 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 al trabajar en la lingüística dentro del movimiento estructuralista se ve la necesidad de plantear transmisión de código abusante en la lingüística ginebrina la diferencia de Saussure no plantea un vínculo dual entre los individuos sino que toma todo acto de habla un puesto de cuatro elementos ya que son únicas las relaciones posibles entre el código y mensajes resultando de ellas otros tipos diferentes el código que remite el mensaje el mensaje que remite el código el código que se remite a sí mismo y el mensaje que también se remite a sí mismo el código el código perdón es el que vehiculiza la relación significante significado a través de las reglas combinatorias intrínsecas a él vía esta noción de código jacobson plantea las situaciones de habla como pertenecientes a un conjunto cerrado y le quita al significante su lazo con la cosa natural a ser significada afirmando que se trata y cito meramente de una abstracción científica un concepto ordenador el fonema es sencillamente un signo distintivo puro y simple el único contenido fonemático lingústico o semiótico válido es el contraste ante todos los demás fonemas de un sistema de habla ¿sí? la idea de la literalidad va cayendo ya que necesitamos de las relaciones para obtener una significación y sobre todo de un sistema cerrado del mismo modo Lacan trabaja a lo largo de su extensa obra y sin descanso sobre el postulado de que un significante en tanto tal no significa nada solo se podrá obtener un significado dentro de una combinatoria de significantes que pertenecen a un orden cerrado el repartitorio que Lacan trabaja en el seminario sobre la carta romana habilita ciertas combinaciones y prohíbe otras así no cualquier significante puede relacionarse con cualquier otro sino que estas relaciones corresponden a las leyes del orden del cual se trata ¿sí? el repartitorio que Lacan trabaja y las tablas de ese escrito de señales sobre la carta romana tanto para Jacoso como para Lacan los elementos no tienen en tantos tales ningún valor ni en positivo ni relativo ni negativo lo que se está rescatando aquí no es el elemento con el más significante sino la relación ¿qué lugar tiene ese elemento en la cadena de momentos en su interrelación con otros? Jacobson afirma otra cita el hablante no es en modo alguno agente totalmente libre en su elección de palabras la selección excepto en el caso muy frecuente del auténtico analogismo debe hacerse a partir del tesoro léxico que él mismo y el destinatario del mensaje tienen en común y más que a gente aún lo escuche el repertorio de combinaciones de estos frajos junto a fonemas está limitado por el código de cada lengua en cuestión el código fija impone limitaciones a las posibles combinaciones de cada fonema con los fonemas que lo preceden o siguen la libertad de la una es nula el código ya tiene establecido las posibilidades utilizables en la lengua en cuestión fin de la cita si? fíjense si? esa es la tabla de fonemas que pueden preceder o proseguir a cada a cada otro en el servo probata si? o como ejemplo me parece que es el mismo gráfico que el trabajador bueno, el mismo sentido de lo que propone la cámara en la carta es notable la diferencia entre el primer postulado o sea, sur y Freud y el segundo ya que son en la cámara esa diferencia está dada con la inclusión de la topología dentro de otra disciplina por trabajar de un modo inter querido ver no hay collar de anillos que se sellen un collar compuesto de anillos y conjuntos alrededor de las funciones como código sin tomar las nociones topológicas con la topología el que ya puede criticar a su antecesor y lo dice así la necesidad que socio asignó una definición puramente relativa y oposicional a los elementos diferenciales se ha convertido en la base de todo análisis consecuentemente último o a nivel del rato la idea de que las diferencias de propiedades son en realidad discreta y que su aspecto diferenciador es verdaderamente el concepto fundamental penetra los diversos campos de la ciencia moderna el enfoque topológico no son las cosas que les importan sino las relaciones entre ellas es igualmente decisivo para la metodología fonológica inelástica entonces son criticables los postulados de elementos discrepos o positivos relativos y negativos la linealidad y la arbitrariedad al incluir otras ciencias en especial la topología en la lingüística y hacer de ella una ciencia de corte estructural ya que opusión lo expresa del siguiente modo la confianza en el carácter arbitrario en cualquier sustitución en la pauta fonémica de una lengua se basa en la naturaleza arbitraria del signo lingüístico que es para social una de las dos características primordiales del lenguaje pero ni la antecita la regla de línea y lineabilidad ni la pretensión de que el signo lingüístico se arbitraria arbitraria, perdón pueden seguir siendo mantenidas un autor muy afín a los estudios lingüísticos de Lacan y Jacobson ya citado en mi trabajo George Steiner se suma a la crítica de la arbitrariedad de social comentando dice las palabras no son las fichas arbitrarias de social Lacan postula en la clase 4 desde el seminario 20 lo arbitrario no es lo que conviene decir que el significado es arbitrario no tiene el mismo mi alcance que decir simplemente que el significante no tiene relación con su efecto significado no es nada a lo cual el significante como tal se refiera Lacan en su retorno Freud hace una maniobra semejante con el médico y plantea a la metáfora paterna como operación significante que determinará la estructura en juego no importa el padre la madre etc. como elementos discretos últimos sino la operación lógica que relaciona a los significantes nombre del padre de la madre otro y falo en ese conjunto cerrado o sea cuáles son las combinaciones lo exactamente posibles y las imposibles dentro de ese orden cerrado que darán cuenta de la estructura concebida algunas conclusiones el interés para estudiar estas distintas lingüísticas y asanejarlas a uno u otro autor es debido a que entiendo que explican dos clientas diversas si uno sostiene la lingüística socioleana entonces el psicoanálisis operante será freudiano ya que para Freud es el inconsciente la condición de la lingüística acorde a lo planteado por Lacan en radiofonía o sea primero la experiencia las percepciones ingresarán en cada individuo que permitirán ordenarse dentro de un postulado universal en cambio si uno sostiene una lingüística jacobsoniana es como decirlo se podrá sostener un psicoanálisis tal como Lacan intenta estructurarlo también en radiofonía en una página más adelante Lacan sostiene lo oculto a lo firmado respecto de Freud y dice el lenguaje es condición del inconsciente jacobson y Lacan postulan no solamente una preeminencia de lo sintónico sino una anterioridad lógica del lenguaje respecto de cualquier fenómeno ya que todo fenómeno como se viene sosteniendo solo puede hacerlo si está estructurado como lenguaje bueno, muchas gracias pasamos entonces al trabajo de Irene Montesano el significante en el campo de la lingüística de la lingüistería como operador de un nuevo género discursivo textocrinico Buenas tardes Buenas tardes Lingüística y lingüística como ya fue desarrollado por Florencia E. Lecce está ahí aquí presenta una de las referencias fundamentales de Lacan respecto de la lingüística está apoyada en el trabajo de jacobson dato que nos permite constatar junto con su elección de la línea teórica de ese campo la crítica a ciertos conceptos sostenidos por Sossu sin embargo también se impone para el psicoanálisis trazar las especificidades de su campo y ubicar el punto de inflexión en el que se desprende de las concepciones propias de la lingüística tal es así que en la clase 3 del seminario que nos ocupa Lacan introduce el término lingüistería como delimitación de la relación entre lenguaje e inconsciente sin embargo no se trata de la desestimación de la lingüística dado que es planteada como lo que se distingue no tanto por sus dichos que en muchos casos siguen siendo compartidos sino por el decir este señalamiento en el que ubica como parámetro la tutla dicho decir citada a propósito de trazar los límites o si se prefiere el dominio de dos campos relacionados y por lo tanto discernibles le permitirá Lacan retomar para desarrollar más la frase el decir es lo que queda olvidado detrás de lo que es dicho en lo que es escucha me detengo en esta expresión que guarda algunas diferencias con la primera mención que realiza en el seminario 19 y la que quedará en el escrito de Tudy aclaro esto porque bueno me sumo a este homenaje a Rodríguez Ponte y es él el que señala en la traducción que originalmente en esa clase Lacan expresa la frase así como la he leído sin embargo Miller en la edición establecida la la ubica digamos tal como perdón se la veo guarda alguna diferencia que se diga queda olvidado detrás de lo que se dice en lo que se escucha entiendo alertamos que acá la frase entonces es el decir es lo que queda olvidado me me interesa entonces detenerme en en esta expresión porque creo que a partir de ella podemos plantear consecuencias teóricas que las quiero presentar como hipótesis sobre otro modo junto a otros de pensar la articulación conceptual del significado como primera observación se puede situar esta dupla dicho decir a instalar un ordenamiento que se puede distinguir del régimen enunciado en enunciación que como tal tiene el importe clarísimo de la lingüística y que además es sostenido por Lacan en distintos momentos de su enseñanza por ejemplo en el grafo del deseo considero que este pasaje enunciado en enunciación a dicho y decir guarda estrecha relación con la formalización y con formalización lo que estoy diciendo es escritura de una fórmula del discurso del psicoanálisis y el consiguiente despliegue de los cuatro discursos de tal modo que el decir como hecho es una articulación que tiene lugar en la estructura de un discurso lo que permitirá que se pueda calcular ese decir en las consecuencias de lo dicho el discurso como fórmula entonces establecida por la combinatoria de lugares y elementos escritos en el álbum de la lacañana según lo presentado por racán en el seminario 17 es una de las formas en las que se sostiene la idea del sujeto efecto del discurso y no la posición inversa dado que el sujeto es uno de los elementos junto al significante amo el significante del saber y el objeto plus de gozar esto evidencia que no hay sujeto que produzca el discurso recordemos que en esta lógica en la que partimos del decir se puede pensar que hay una relación al que eso habla eso suspira la posición inversa es la que sostiene sus propios términos la lingüística esto se advierte en que la instancia de la enunciación se registra en el enunciado a partir de las marcas que se leen en el EML tal el caso de los llamados leípticos estos son elementos que señalan indican una posición enunciativa sostenida por un sujeto y como tal siempre ligada al momento presente del acto de enunciación el ejemplo central de los leípticos es el término yo si bien el estatuto del sujeto en juego para la lingüística es el de la persona gramatical o como construcción lógica esto no lo hace asimilarle a la noción del individuo o sea en esto es claro la lingüística no estaría al menos en esta modalidad trabajando con la idea del individuo que es en todo caso una instancia de carácter gramatical o lógico pero que va a contar por uno en la lingüística entonces el sujeto cuenta por uno y es allí donde entiendo que hay un punto límite epistemológico cabe señalar que Horvall Ducrot el lingüista va a proponer el decidir el dicho también justamente por el problema que se plantea cuando se piensa en un único sujeto como productor denunciado este autor que va a retomar de la fin la idea de polifonía se ha visto en la necesidad lógica de crear esa dupla terminológica para poder incluir esta condición la condición es lo que él ubica como polifonía de la enunciación es interesante advertir que la circunstancia polifónica será localizada en la enunciación el lugar del que procede lo dicho el término polifonía deriva del griego y alude a un conjunto de sonidos o voces que suenan en armonía este origen del término indica que el modo en el que se presenta para la lingüística o la teoría literaria la condición no individual del sujeto que soporta el acto enunciativo es o bien una descripción conceptual de las voces que participan de la posición enunciativa o bien un análisis estético que desglosa los diferentes puntos de vista de la narración pero la característica principal es que siempre quedan integradas en una composición que no da cuenta del sujeto individuo la manera que encuentra Raffin es de asignar al yo que asume la enunciación como yo social esto nos vuelve a confrontar con la diferencia fundamental del sujeto calculado en la lingüística al constituirse dividido incluye al otro desajustando cualquier forma de la armonía ya sea como traeseno como el impulso del otro y fundamentalmente en la existencia del objeto A como reto ineludible en la escritura de la imposibilidad de la identidad del sujeto consigo mismo los puntos compartidos entre los dos campos lingüística y lingüistería que podemos plantear como los dichos se producen en la operatividad de las leyes del lenguaje y las formas gramaticales semánticas y léxicas presentes en la lengua pero es el decir articulados desde la fórmula del discurso del psicoanálisis que inscriben una lógica y una topología que no es del lugar de la lingüística porque esos mismos dichos tendrán otras consecuencias ya no ligadas al conocimiento de la lengua del plan estético sino consecuencias directamente ligadas a la ética junto sobre este volver en la conclusión retomando entonces la lógica que se lee desde esta duda el decir dicho en la lingüistería permite volver a pensar en lugar de denunciar la enunciación que no va a ser en oposición sino desgratando en sus consecuencias desde el decir del discurso del psicoanálisis y si desde la lingüística puede agredar al servicio de la comunicación para la lingüistería permite si caso la operación en alambre en relación al inconsciente estructurado como un mensual para comprender el alcance de lo propuesto voy a acá les pido que nos podamos remitir a lo que trabajó Florencia respecto del código mensaje puntualmente sobre Jacobson digo me parece que para retomar digamos este alcance es solo me remito que Jacobson está partiendo digamos de una operatoria que es selección y combinación que no solamente será a nivel de fonema sino que también incluye componentes más complejos y esto a su vez se articula en la reunión de los elementos de la comunicación y las funciones del lenguaje lo primero que quiero señalar reforzando lo que muy bien había marcado Florencia es que hay un condicionamiento que regula al hablante en la medida en que la elección de palabras se ajusta al campo léxico que comparte con quien establece la comunicación por lo tanto se sabe que el acto de habla sostenido en el objetivo de comunicar se va a desplegar desde una determinación insosgayable del suelo incluido antes dicho para traer para proponer una interrogación digo ya que partimos de pensar el rango en el que se analiza el acto de habla y surge el supuesto de un sujeto determinado en suerismo por la estructura de la lengua podríamos ver que si hay alguna acción de voluntad o intención solo quedaría en el punto de decir bueno alguien quiere comunicarse ahora me interesa entonces esta condición de la determinación para pensar entonces que desde el discurso del psicoanálisis la estructura la puesta en acto del habla va a mantener esa condición determinada pero también refundada a la hora de pensar el inconsciente estructurado como un lenguaje y las condiciones causales de un sujeto determinado por los significantes en la selección y la combinatoria dejo en este punto el conjunto de las reflexiones sobre el decir y el dicho y quiero pasar ahora a introducir otros términos presentes en las primeras clases del seminario 20 y me refiero a Betis Betis traducido por Ricardo Rodríguez Puente como tontería y en la edición de Pai 2 como Nesela propongo desarrollar los argumentos que le otorgan un valor particular a Betis en el estatuto que adquiere en el campo de la lingüitería tomo brevemente algunas acepciones sobre el término y tomado en el contexto de la lengua francesa o sea no es que lo ubique como la traducción inmediata sino más bien en el contexto de la lengua francesa como es definido Betis y eso sí una mínima traducción lo tomé del diccionario Grand Robert y voy a leer solo dos acepciones como ejemplo Betis entonces sería acción palabra cosa sin valor o sin importancia y otra acepción acción poco razonable imprudente locura además me parece interesante ubicar los subcontrarios los contrarios son inteligencia agudeza pilura ingenio sutileza buen sentido prudencia seriedad de tal modo que uno podría suponer tomando estas definiciones que en primera instancia a la can con Betis con tontería alude lisa y llanamente a lo que deberíamos desestimar por un trascendente sin embargo vamos a leer en la clase 4 una cita que creo que podemos sintetizar como la dimensión de la tontería en un discurso no llegando perdón en el discurso corriente no llegando o sea creo que esta indicación va a permitir pensar nuevamente que se va a tratar del lugar que un término ocupa en el discurso del psicoanálisis y las consecuencias que produce o sea la tontería tal vez en un discurso corriente no llegue vamos a ver que pasa desde el decir del discurso del psicoanálisis en esa vía la tontería va a ser planteada como una dimensión del significante y la función asociada a la sustanciación para abordar esto tomo una clase perdón la cita de la clase 3 que es la que está allí copiada para que la puedan seguir y dice la cuestión es lo que el discurso analítico introduce por un adjetivo sustantivado en la tontería en tanto que es una dimensión en ejercicio del significante ahí es preciso examinar eso más de cerca pues después de todo desde que se sustantiza es para suponer una sustancia como ejemplo de esto la canalude a la redondez que se extrae de lo redondo y que es un caso entre tantos de lo que pueden ser posibles para designar como formas sustantivas idea que ha retomado de la presentación que ha hecho recanatía en la clase anterior sobre la lógica de porro y lado sin abrir la cuestión sobre esa presentación solo menciono que la articulación transita sobre la predicación la sustancia y el ser la sustancia soporta el predicado pero la sustancia falta por lo tanto el predicado es un efecto de falta una envoltura de la falta de la falta en ser entonces será a partir de estos casos que se puede avanzar sobre la tontería dado que entonces no se trata de una categoría semántica o sea no refiere a significado o a sentido sino a un modo de colectivizar el significante colectivizar sería una manera de aproximar esa función del significante a una predicación aquella que permite suponer una sustancia a partir de esto se puede plantear que la tontería como una dimensión del significante sitúa la suposición de sustancia articulada en el discurso que entiendo podríamos hacer corresponder con el discurso amo si acordamos en esto propongo que así como la betis tontería se relaciona al discurso amo la de ans que traducimos como edad se articula el discurso del psicoanálisis de este modo tal como entre el discurso amo y el discurso del psicoanálisis se puede leer una relación de contrapunto según los ejes diagonales del cuadrado en el que se despliegan los cuatro discursos ahí hay que contabilizar los otros los que no están sería la misma lógica del contrapunto en la que se regula a betis y de ans para pensarlo desde otra perspectiva recordemos que operar término con el que traducimos de ans o el neologismo y ansia se define como insustancialidad en el decir lo que nos lleva a su contrapunto en betis tontería fue al de la dimensión que tiende a sustantizar cierro este apartado con una cita de la clase 3 para introducir el último punto de este trabajo pongo allí la cita pero que se pueda decir tontería todo está ahí es con eso que vamos a hacer el análisis y que entramos en el nuevo sujeto que es el delito delciente bueno paso al último punto que se llama texto clínico esta es una casi breve puntuación de algo que quiero presentar y compartir como parte de mi investigación personal considerando que Lacan propone al discurso del psicoanálisis como un nuevo lazo social y con coherencia con su posición epistemológica produce su fórmula escrita con lógica y matemáticamente es pertinente pensar que en la misma maniobra se ha generado un nuevo género de discurso al que propongo designar texto clínico esto permite establecer la distinción respecto de otros dispositivos de palabra y sus respectivos géneros discursivos acá quiero sostener digamos como una breve puntuación para que lo puedan tener como índice como primera aproximación se puede definir al texto clínico como una operación de lectura que se especifica a partir de elementos estructurales tal y como se formulan en el campo del psicoanálisis producido en la enseñanza de la cana y consecuentemente permite la escritura de casos en el régimen lógico del arte de la cana y de la topológica esto implica una red conceptual que articula términos a partir de la existencia del inconsciente estructurado como un lenguaje y como discurso del otro en tanto operación de lectura parte de construcciones comunes a la lingüística y la narratología sin embargo es a partir del establecimiento sistemológico de sus elementos estructurales y la posición que ocupa la ética lo que introduce las diferencias que constituyen un campo propio de listería y por lo tanto un dominio específico del texto clínico respecto a su condición de género me apoyo fundamento desde la perspectiva que traza de tanto Dororo en el estudio de los géneros donde él plantea la definición de los mismos en el ámbito de la tipología estructural de los discursos a digamos a lo que pertenece cada género a lo que corresponde agregar que el debate sobre la clasificación de los géneros se ha producido históricamente en el ámbito de la poética lo que ha instalado el problema como un asunto propio de los géneros literarios en este sentido la novedad del texto clínico se soporta desde la estructura del discurso del psicoanálisis de tal modo que inscribe una diferencia crucial aun cuando el campo literario y el discurso del psicoanálisis trabajen con el carácter ficcional que dispara el lenguaje el estatuto de la literatura es estético y el del dispositivo del psicoanálisis es ético las diferencias se plantean en relación al objetivo que se le reconoce por ejemplo a cada uno de esos ambicios en la sociedad y cultura respecto a la narratología tomando la referencia de Orpiter también allí se establece un tema de diferencias que va a estar basado en la concepción de los elementos que participan en la narración si se considera el tiempo como uno de los aspectos claves y ya sea desde la tradición de Agustín con la del Centio Anni o el criterio canónico del acto del habla siempre asumido en presente o sea el acto de habla pensado como siempre presente surge el contrapunto con la concepción del tiempo en psicoanálisis definido como retroacción lo que implica una temporalidad circular en el sentido del doble mucle significante lo que se establece como cultura anterior esta operatoria no se va a apoyar en concepción presente dado que es en ese problema temporal donde se define la otra la otra diferencia y es el lugar del yo en la narrativa y en el dispositivo del psicoanálisis esto se asocia a lo que desarrollamos precedentemente respecto del acto de habla en el que si se reconoce un índice o marca que soporta la enunciación recordemos el de Íptico y para el texto clínico el sujeto será la construcción operada en la lectura y que agregamos se verá poder ser explica otro de los aspectos a distinguir es el que a su vez ubica el problema del referente en la narratología esto que era expresado por la mimesis de tradición aristotélica que es la relación entre lo narrado y la causa su causa va a quedar ubicada como tren narrativa para el texto clínico es la construcción en su operación de lectura del objeto suceso dentro del mismo dispositivo va a fundar entonces la causa como hipótesis posterior esto conlleva a que calculemos el referente como imposible tal como lo define Lacan aposado en la conceptografía de Freire a diferencia de la mimesis en todo caso lo proponen como sustancia prediscursiva y en su inaccesibilidad como inefable para concluir vuelvo a la figura de Jacobson que fue justamente el tema de la clase 3 y que a su vez hay una conferencia en la traducción de Lacan que es en la que de Jacobson trabaja la función poética del lenguaje y en este punto me permite pensar cómo se distingue según el lugar o sea mejor dicho en la consecuencia del lucha dicha función la función poética es fundamental en la construcción del mensaje que recuerdan códigos mensajes a lo que hay que agregar que es la posibilidad de poner en potencia la lengua en su polisemia hecho que más allá de su condición ligada al arte verbal permite establecer efectos significantes lo que no implica de suyo efecto sujeto en términos de existencia del inconsciente pero si consideramos que la función poética también puede ser pensada en la registra de Lacan y es otra de las funciones que participan entonces del texto clínico en su operación de lectura y escritura de la estructura del caso por último tengo señalado que el dominio de este término técnico designado como texto clínico se corresponde con el campo de la lingütería donde se establece como género su estatuto solo adviene bajo el régimen del decir del discurso del psicoanálisis formalizado gracias bueno abrimos entonces ahora a preguntas o comentarios al día me quitarás para que surja alguna pregunta quería hacer una referencia al trabajo de la clase 2 que ella nombra de la intervención de Rita Neti no está en ningún otro seminario que no sea bueno, el de esta Ferla ni el de Ricardo de Betis está, un final está bueno aclararlo porque es cierto, hemos hecho referencia a la clase 3 que en la edición de Cairo es la clase 2 de que estamos indicando es para pensar en esto de la función poética planteada de esta manera si es lo que llevará en esas lecturas engradas que se hace de la CAN a pensar que hay momentos de poesía o que se puede hacer poesía en la clínica de su escolaridad con respecto digamos cómo se podría pensar esto si no se ve este contrapunto de géneros discursivos y que quede tan segredado bien digo aún si quisiéramos suponer que el planteo de pensar que la experiencia del psicoanálisis digo ya ahí cuando decimos experiencia estamos oponiéndola a cierta condición digamos de una lógica que es también como se ha opuesto la idea de trabajar o pensar la experiencia del psicoanálisis como un hecho de poesía oponiéndola a la lógica en ese punto yo creo que también sería desconocer lo que es función poética tal como la plantea ya Dobson como si dijéramos aún antes de las consecuencias que puede tener como desde el decir del psicoanálisis ni siquiera el diaposón se podría confundir o equiparar poesía con poética si bien la poesía es parte de la función poética pero la función poética la ubica claramente en relación al mensaje a como es posible construir un mensaje me parece que el psicoanálisis en ese sentido no se opone a la condición lógica sí creo que el planteo le ha llevado a ubicar de hacer poesía el psicoanálisis además es dicho en ruptura de cualquier forma lógica y es claramente composición yo no creo que esta la noción de poesía parece pero yo creo que en mi trabajo un gran de poesía bueno primero felicitaciones por los trabajos quería hacer un comentario para ver si lo compartían tiene la impresión de que la idea fuerte que se pone en juego en los tres trabajos pero también en los en la mesa anterior es que la cara está planteando que para el psicoanálisis o para el campo de la industria es preciso pensar en una pérdida total del referente como me parece esa es la idea central o una idea central que es una idea fundamental que se pone en juego en esto contraponiéndolo a lo que por ahí el treo ya planteaba que de alguna manera el concepto del voce funciona como referente para el lacanismo como una realidad predispulsiva no sé se me ocurría preguntar saber qué opinan si encuentran alguna relación entre la imposibilidad de que esta idea de la pérdida total de la referente de la causa del símil grande del sí mismo se haya perdido en el cienzo de la carne en relación a otro tema que estaba dando un pedido en esas clases que tomaron que es no querer saber nada de eso si me parecía pertinente que había alguna relación me parece que sí que hay alguna razón respecto a no querer saber nada de eso incluso yo no me inclino el trabajo pero me parece que no querer saber nada de eso y todo el mundo escribe publica y habla respecto como si estuviésemos todavía trabajando con referente Jean-Claude Milner Jean-Claude Milner en su libro El periculo estructural trabaja también la lingüística y es un activo y divide su libro en artículos acorde a los progresos o a los descubrimientos estructuralistas en distintas disciplinas y el que dedica a la lingüística no nombra Jacobson o sea la lingüística estructural la hace partir de sociúl o sea la sigue haciendo a partir de respecto a un referente y la clase que yo tomé y que tomó también Mauro respecto a no hay realidad pre discursiva en la edición de Pai 2 la traducción es no el video y el libro pero la traducción de Milner no de Milner de ese parágrafo es que el significante es el elemento último no no es el elemento sí lo es entonces es como la consecuencia es no no quiero saber nada de eso intencional sí pero además la consecuencia de pérdidas me parece importante al menos a mí lo comparto como comentario resultó mucho más pensable otras nociones de Cagán que a partir de esta idea loca si quiere o muy difícil de pensar que no hay referente tal es como no hay otro del otro no hay garantía que justamente todo respecta o no hay verdad de la verdad son todas cuestiones justamente para entrar a las cuerdas y no habrá justamente uno para volverse si tomamos cuando hablamos de referente me escribí con la idea me miré la imagen del señor de dos párrafo que dice el alcal a la discípula dice vamos a arrancar de reyes la identificación el tomar como ente y es lo que dice el colega arrancar de reyes lo que significa identificar es una tarea muy difícil y me parece que hay que ver a la posición del analista porque estamos todo el tiempo desde que salimos de la casa y nos vamos a dormir identificando entonces como decir no se puede pensar algo de eso que por fuera de la identificación me parece que está alineado a la posición del analista en relación a la experiencia de análisis bien completaría un poquito el comentario respecto del problema del referente en algo que no no tuve posibilidad de incluir acá digamos por el tiempo pero hasta creo que cuando vamos viendo la lingüística también tenemos que empezar a distinguir como si queramos dos líneas porque a veces usamos referente indistintamente respecto de lo que estaría antes del lenguaje la cosa sustancia a un suceso y también de la otra modalidad de pensar el referente que es el referente respecto de quien habla quien sostiene lo que se dice para la lingüística estos referentes son los de hípicos o sea son mejor dicho pueden ser reídos como la indicación de hay ahí alguien que sostiene el decir que bueno que en algunos casos digo con los que nosotros trabajamos son claramente personas gramaticales construcciones tópicas pero fíjense y yo quisiera proponer que así como trajo flor este armado Freud Saussure y Jacobs son Lacan yo creo que a la luz del problema referente de lo que es la narrativa el dispositivo de palabra también podemos distinguir y plantear una posición aristotélica respecto de una narración que se funda por un hecho o lo que existe antes de la condición discursiva o por ejemplo una consideración platónica respecto de el lenguaje tal como puede ser pensado desde el platón me sumo a este diálogo respecto al referente lo que es que es clave para pensar la diferencia entre Freud y Lacan Freud trabaja con la representación entonces que la interpretación es el paraligma de que hay un referente que se llama la realidad y había algo así como una realidad cítica que adecuaría un órgano entre toda la filosofía respecto de eso me parece que es significante justamente en el tribunal de octubre en la medida que creo que se me va en el comentario Julián empieza la volición de la suposición de que hay una referencia externa al significante pero no sé si ahí me quedé pensando lo que es lo que me hizo pensar es un problema no sé si no se podría decir que el significante realiza y lo propósito de la palabra real ahí realiza el referente engendra el referente yo no sé si nos estamos hablando de 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 la presentación de Mauro si el oso no es algo así como la analización en el campo significante de todo lo que sea los sentidos los cuerpos las sensaciones o sea si el significante engendra o sea si me puede decir así crean su referente que es la lectura enorme cuando yo diría que algo es un referente lo que sería la traducción de ese referente que es me encantiano esto es más generalmente se llama la hegeliana digamos si no hay algo así como el gembramiento de él en el segundo en el campo significante no la vida en el campo significante traducción no ese pero me parece que es un interesante que fue atacante respecto de la posición de la presentación y significan algo me parece que es la realidad como articulación sin poder ser imaginar bueno damos termino a esta segunda mesa agradecer a todos agradecer 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 t gracias a todos que aprende a todos m